En conmemoración al Día Mundial del Combate a la Desertificación y Sequía, nuestro buen gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena realizó diferentes actividades, siempre bajo el objetivo de crear valor y conciencia sobre el cuido y respeto de nuestra madre tierra. Este es un tema muy importante porque como país estamos en la Convención Nacional de Cambios Climáticos estamos en el interés de este tema y tenemos una serie de compromisos en cuanto a sobre todo el tema de la restauración ambiental. Entre las actividades que se realizaron en la semana del 17 al 22 de junio se encuentran cuatro capacitaciones, una jornada de educación ambiental, una gira interpretativa, una jornada de reforestación en armonía con la naturaleza, llegando a 1.879 protagonistas. Es importante mencionar que en el tema de las charlas ambientales estamos priorizando sobre todo, bueno, primero el tema de la conservación de nuestras áreas protegidas, pero también algo muy emblemático y que es parte de nuestras prioridades como estrategia y el plan nacional en plan de acción para la conservación y preservación de las costuras marinas. La compañera Sumaya Castillo, ministra del Marena, resaltó la participación que tuvo Nicaragua en el hermano país de Turquía, donde se presentaron nuestras experiencias y avances que como país estamos realizando en cuanto al tema del cambio climático. Este es un tema que Nicaragua puso en acto todos esos avances y resultados que nuestro comandante Daniel Otey y la compañera Rosario han venido desarrollando y priorizando, sobre todo por el tema del amor a nuestra madre tierra, en cuanto a conservación, protección y que va todo en la parte por el tema del desarrollo económico también. Oficina de Comunicación, Marena. ¡Gracias!